El proyecto socialista para seguir mejorando la vida de los vascos y las vascas. Un proyecto que no sería posible sin el trabajo de los militantes de este partido, del trabajo que hacen pueblo a pueblo, barrio a barrio, sin un trabajo como el de la compañera Irene Novales y Boni Cisneros, que nos han dejado en estos días y para quienes pido un agradecimiento y un recuerdo. Antes de ayer las tres cabezas de lista para las próximas elecciones, Natalia Rojos, Susana Corcuera y yo misma, firmamos el Código Ético del PSOE. Un código ético que nos obliga a todos los cargos a actuar con criterios de austeridad, ejemplaridad y presentamos nuestras medidas sobre transparencia y buen gobierno. Y hablé allí de corresponsabilidad, de la necesidad en este tiempo de deslegitimación política de que el ciudadano se implique, se implique en la gestión pública, que asuma su parte de responsabilidad en el devenir del país y se comprometa con las decisiones que le afectan más directamente. Bien, pues todo contrato tiene dos partes. Y el programa electoral que ha aprobado este Comité Nacional es la parte que nos obliga a nosotros, a los socialistas. La que dice qué país queremos para los próximos años y el camino para conseguirlo. Es mucho más que un catálogo de buenas intenciones para la legislatura que iniciamos. Es la hoja de ruta para la transformación de Euskadi. La guía para modernizar este país y adaptarlo a los retos del siglo XXI. Un programa para la reindustrialización de Euskadi y la creación de empleo de calidad. Queremos dar un vuelco a nuestra economía productiva. Euskadi está hoy creciendo a mucho menos ritmo que el resto de España. Es en Euskadi donde el sueldo más baja y la industria está por debajo de los 200.000 empleos. Algo inédito desde que tenemos registros. Hay que invertir en I+.D. Apostar por los nichos de futuro que sean tractores de nuestra economía, como es el sector biosanitario o el tercer sector. Hay que mejorar la formación, tener una buena educación y dominar el inglés. No pueden ser privilegios exclusivos de las familias más acomodadas. Y tenemos que recuperar la apuesta por el trilingüismo que el Gobierno socialista, de la mano de Isabel Celá, puso en marcha la pasada legislatura y que el PNV ha intentado enterrar. Y lo vamos a hacer no solo extendiendo el inglés a todos los centros, sino garantizando que haya materias en los tres idiomas, como mínimo desde cuarto de primaria. Pero, sobre todo, hay que hacer crecer el empleo. El empleo tiene que ser la prioridad del país. Poner en marcha programas especiales para los colectivos más desfavorecidos. Jóvenes sin formación, mujeres, mayores de 45 años que llevan más de dos años en paro. Y planes de reindustrialización y dinamización económica y social en las zonas más golpeadas por la crisis, como la margen izquierda, la llanada, la besa, el alto Urola o Arso Aldea. Y para eso hacen falta recursos, por supuesto. Y por eso es necesario seguir insistiendo en una reforma fiscal justa, progresiva y en una lucha mucho más eficaz contra el fraude. Euskadi cuenta hoy con una tasa de economía sumergida del 18%. Es una de las más altas de Europa. Y los defraudadores nos quitan a los vascos 2.320 millones de euros al año. No puede ser que mientras se pide a los ciudadanos que se aprieten el cinturón, unos pocos privilegiados se sigan escapando sin pagar lo que deben. Este es un programa para construir una administración más moderna y más eficaz. Una administración que no desperdicie recursos ni trabajadores valiosos. Y eso implica avanzar hacia un entramado institucional más liviano, menos rígido, que acabe con las duplicidades y las ineficiencias que el actual sistema provoca. Y eso implica también repensar los puestos de trabajo de la administración y las funciones de cada uno de ellos. Y eso implica también, lo hemos dicho ya, revisar los perfiles lingüísticos para adecuarlos a la realidad social vasca y que el idioma no sea un obstáculo para acceder a la administración. Es una cuestión de eficiencia. Decía que es una cuestión de eficiencia porque, por no acreditar un nivel de euskera que realmente no se necesita para esa plaza, estamos perdiendo capital humano provechoso para la administración. Pero también de justicia, porque las políticas lingüísticas de estas décadas han creado una administración a imagen y semejanza del nacionalismo que no se corresponde con la realidad de este país. La administración pública vasca tiene que garantizar la igualdad entre la ciudadanía y dejar de ser un terreno vedado para los castellanoparlantes. Porque este es un programa, también, para que nadie quede abandonado a su suerte. Un país decente es aquel que cuida del otro cuando lo está pasando mal, en el que nadie se ve desamparado por enfermedad, vejez o por falta de recursos. Y eso significa garantizar una sanidad de calidad para todos y todas. Y tenemos un compromiso. Vamos a reducir las listas de espera a menos de 24 horas en atención primaria y a menos de 15 días en medicina especializada. Y vamos a ampliar también la atención bucodental de los 16 a los 18 años. Y para garantizar que nadie quede abandonado a su suerte, hay también que reformar la RGI, para hacerla realmente eficaz y que llegue a todo el que la necesita y que nadie se aproveche de ella. La renta de garantía de ingresos debe atender a las nuevas situaciones de pobreza provocadas por la crisis. Pero también debemos evitar la cronificación de algunos de sus perceptores en el sistema, garantizando el acceso a una actividad, a la formación y a la inserción laboral. Y vamos a luchar con contundencia contra el fraude en las ayudas sociales, pero también vamos a atender a nuevas realidades, como las familias monomarentales o los pensionistas que tienen que sostener a sus hijos en paro. Trabajar por un país decente significa defender nuestro sistema de pensiones públicas, defenderlo de la ruina en la que lo está dejando el Partido Popular, pero también de un nacionalismo que, con su propuesta de una seguridad social vasca, solo va a conseguir debilitarlo y generar incertidumbre entre nuestros jubilados. Los socialistas no vamos a permitir que se privaticen nuestras pensiones y no vamos a permitir que se hagan experimentos con las pensiones. Y es este, por último, un programa para luchar contra las desigualdades. Las desigualdades entre hombres y mujeres, la violencia de género y las agresiones sexuales tan presentes, lamentablemente, este verano en nuestras fiestas, la brecha salarial, que es mayor aquí que en el resto de España, o la falta de oportunidades para las mujeres. Son todos ellos síntomas de una visión patriarcal dominante en nuestra sociedad. Y yo asumo como un reto personal el combatirla. Y vamos a recuperar, por ello también, la ventanilla única para atender a las víctimas de violencia de género que pusimos en marcha los socialistas y que Urcullo ha desmontado sin razón. Y vamos a fomentar la corresponsabilidad entre hombres y mujeres e impulsar programas eficaces para la conciliación entre la vida personal y la vida laboral. Nadie está obligado a tener una familia, pero tampoco a renunciar a hacerlo por falta de dinero. Por eso proponemos un pacto vasco de apoyo a las familias, que, entre otras cosas, incluya ayudas por nacimiento y mantenimiento de hijos e hijas hasta los 12 años. Pero desigualdades, también, entre vascos diferentes. Lo venimos advirtiendo desde hace semanas. La unión del PNV, Podemos y Bildu puede configurar una mayoría en favor del derecho a decidir en el Parlamento Vasco. Y amenaza con llevarnos a todos por el camino de Cataluña. Otegui ya lo está pidiendo y los otros dos no han dicho que no. Pues yo digo que nos van a tener enfrente, que los socialistas vamos a combatir todo proyecto de ruptura que atente contra la pluralidad del país. Pero también digo que vamos a defender nuestro autogobierno, a reforzarlo y a actualizarlo, para ampliar derechos y adaptarlo al siglo XXI. Hauek dira, Euskal Socialisten programaren ardatz nagusiak. Enplegua sortxeko eta guri industria sustatzeko programa bat. Eskuntzan eta berrinkuntzan inbertsio handioago bat egines. Administrazio moderno eta erakinko garrago bat eraikitzeko programa. Inor, bidebazterrean gera ezdadin bermatzeko. Eta desberdintazunei aurregiteko programa bat. Gaurko Euskal Iritarrentzat zuzendutako programa bat da. Bere harazo eta beharrei erantzuteko, baina baita hurrengo belaunaldiko Euskal Iritarrentzat zuzendutako programa bat. Aldaketa garaibaten aurrean daude. Aldaketa garaibaten aurrean daude. Alderdiak bezala, geldirik, Euskal Ekonomiak zerga sistema administrazioa, zerbitzu publikoak guztiori modernizatu nahi dugu. Garai berrietara moldatzeko eta etorkizunean iraunkorrak izateko. Gaurko eta biarko Euskaldunen beharrei buruz itsegin nahi dugu. Eta horretarako, proposamen konkretu eta ambizio handikoak ditugu. Estos son los ejes del programa aprobado hoy por este Comité Nacional. Un programa concreto y ambicioso. Un programa para los ciudadanos vascos de hoy, pero también para los de la próxima generación. Porque plantea reformas cuya realización va a tener efectos transformadores en nuestra sociedad durante muchos años. Los socialistas somos muy escrupulosos con nuestros procedimientos internos. Y hoy culminamos este proceso en el que ha participado el conjunto de nuestro partido, pero también miles de ciudadanos. Otros son mucho más despreocupados y por eso, lo poco que se conoce de sus propuestas es con cuentagotas y de contenido evanescente. Ningún otro partido ha presentado un proyecto de estas dimensiones y alcance. Ningún otro ha demostrado esta voluntad de transformar y modernizar el país. ¿Qué propone Podemos en materia industrial, en materia fiscal? ¿Cómo pretende sostener nuestros servicios públicos y nuestro sistema de prestaciones? ¿Cómo pretende sostenerlo? ¿Cuál es su modelo de país o su modelo de administración? Nada ofrecen, nada dicen, nada aportan más allá de profundizar en vaguedades y corregir sus contradicciones por falta de proyecto y falta de seriedad. Y a estas alturas, poco más podemos esperar que un manifiesto cuidadosamente trabajado por expertos en mercadotecnia. Bildu ya va a lo suyo y es muy coherente las cosas como son. Su gran propuesta, la que presentó Otegi el fin de semana pasado, es la misma que hace 20 años. La alianza nacionalista a favor del derecho a decidir. Y se agradece la sinceridad, pero para llegar a este corta y pega del pacto de Lizarra no hacían falta tantas alforjas. Yurcullu, como siempre, nos habla de lo bien que le va a Euskadi. Y nos dice, como Rajoy, que hay que seguir en esa línea. Pero no dice que si hoy Euskadi está resistiendo, es porque los socialistas lo hemos hecho posible, que si no hay recortes en los servicios públicos, es porque los socialistas lo hemos impedido, que si ha habido recursos para realizar planes de empleo, es porque los socialistas planteamos una reforma fiscal. Y no dice que si hoy en Euskadi hay política social, hay política industrial, hay inversión en I más D, hay apuesta por las infraestructuras, es porque los socialistas lo hemos hecho posible. No dice que si hoy Euskadi aguanta mejor que España, es porque cuando los socialistas estuvimos en el gobierno, mantuvimos los servicios públicos y sentamos las bases de su modernización. Y que luego, desde la oposición, lo hemos empujado a seguir en ese camino. Y ahora que hemos conseguido todo esto, tenemos que ser la fuerza que impida que Euskadi abandone esa agenda social, en beneficio de una agenda soberanista. Tenemos que ser la garantía de que en Euskadi haya un gobierno centrado en las personas y no en banderas que solo buscan tapar las carencias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es la oferta que hacemos los socialistas a la sociedad vasca y el contrato con el que nos comprometemos ante ellos. Lo hemos debatido, lo hemos acordado y lo hemos votado. Este programa es fruto de muchas horas de trabajo, de debate y de contraste. Y quiero agradecer a todos los que habéis colaborado en este proceso, a los coordinadores de área, a los grupos de trabajo, a los ciudadanos que habéis realizado propuestas y sugerencias para hacer de este el mejor programa para un futuro mejor. Habéis hecho un magnífico trabajo. Y ahora toca rematarlo, toca salir a la calle a contarlo. Que cada uno en su pueblo, en su barrio, explique lo que queremos hacer los socialistas los próximos cuatro años. Que hasta el último ciudadano del último rincón de Euskadi conozca la propuesta y la promesa socialista de un país más justo y más igualitario. Esa es nuestra labor a partir de ahora, llegar a la gente, hacerles partícipes de nuestro proyecto. Sabemos que hay mucha gente que lo está pasando mal. Parados, pensionistas, jóvenes a los que se están negando las oportunidades, las mujeres obligadas a sacar adelante a sus familias con el agua al cuello. Pero yo tengo esperanza. Confío en la gente de Euskadi. Y confío mucho en este partido y en sus militantes. Un partido que cuando hace falta se arremanga y saca lo mejor de sí mismo. Y os pido que os agarréis a esa idea. Que penséis en lo mucho que este partido significa para Euskadi. Y lo que pasaría en Euskadi sin un partido socialista fuerte e influyente. Lo que pasará en Euskadi sin un partido socialista marcando el ritmo de las políticas públicas de este país. Sin un partido socialista que proteja a los que peor lo están pasando. Que defienda el empleo y no solo a las empresas amigas. Que garantice que cada uno pague lo que deba y no abra vías de escape para los que defraudan. Un partido que modernice nuestros servicios públicos y no haga de la educación o la sanidad productos de lujo. Que garantice el derecho a tener un hogar por encima del poder de los bancos a expulsarte de ella. Que asegure que todos los vascos somos iguales y no unos más iguales que otros. Un partido socialista que centre la atención del gobierno en los problemas de la gente y no en la pelea por ver quién es más vasco que quién. Pensad qué pasaría en Euskadi si nosotros no la liderásemos. Contádselo a la gente, a vuestros vecinos y a vuestros conocidos. Contadle que no se puede asumir ese riesgo. Que es mucho lo que nos jugamos el próximo 25 de septiembre. Y que nos corresponde a todos arrimar el hombro. Y sé, sé que ha sido un año muy duro. Y que os hemos pedido que os movilicéis un montón de veces. Debido a la sucesión de elecciones que hemos tenido. Pero os tengo que pedir un nuevo esfuerzo. Os tengo que pedir un nuevo empujón. El 25 de septiembre Euskadi comienza a escribir un nuevo futuro político. Y solo juntos conseguiremos que ese futuro sea mejor. Así que ánimo y a trabajar.